Muy buenas gente, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a seguir con esta serie de juegos de la NES. Y como seguramente sepáis, vamos por la letra K. Y he elegido esta vez el Kid Icarus. Un juegazo increíble, un clásico. Tanto que han sacado varios juegos de esta saga. Y aparece como un personaje jugable en Supremo Apro. Seguramente lo sepáis. Me había decantado entre... No sabía si coger este o coger el Kirby's Adventure. Pero como el Kirby's Adventure me lo he hecho yo personalmente hace poco. Pues no me apetece volver a jugar. Así que nada, vamos a darle. Ahí, a ver cuánto duramos. Como veis es un juego muy plataformero. Muy de la época. La música es increíble. Vamos, a mí me encanta la música. Y es un juego bastante chunguillo. No creáis que es un juego así fácil. Vale. Vale, pues no hay nada. Iba a pasar todo emocionado. Digo, a ver qué hay. Vale, ahora no vamos por aquí arriba. Por cierto, este juego aparece en la NES Mini. Yo le tengo pedientes de pasármelo otra vez. Me lo pasaré allí en la NES Mini, evidentemente. Uf, este está muy cerca. Vamos a seguir subiendo. Se parece un poco a la Ice Clumber en este aspecto de ir subiendo. Vale, no sé para qué sirve eso. Pero bueno. Nosotros lo cogemos. Madre mía, que casi me caigo. A ver, ahí. Cuidado. Vale, vamos a ir por esta. Vamos a ir con los ojitos. Ahí, bien. Pues nada, nos hemos caído. No pasa nada. A ver dónde nos deja. Hostia, pues nos deja al principio, colega. Vamos a tener que tener mucho cuidado, eh. Si no habéis jugado nunca este juego, muy recomendable. Vais a sudar, eso sí, os vais a cabrear seguramente. Pero muy recomendable. Así que si no tenéis la NES Mini, ya os digo que aparece en la consola, podéis jugarlo en un emulador perfectamente. Que la NES es perfectamente emulable todo el juego, prácticamente. Y se encuentra en todos lados. Hasta de móvil puede jugar. Así que yo, si no estáis jugándolo ahora mismo y queréis pasaros una aventura así difícil, yo os recomiendo que le echéis un vistazo a este kit de Icarus. Y así, lo que sé, seguramente el juegue sale más bro si no sabéis ni de qué juego viene. Pues así, ya lo sabéis y ya conocéis la historia. Vámonos por aquí. Una puerta. Vale, aquí habrá que matar a todos los bichos, supongo. Vale, espérate a ver si no me matan ellos a mí. Vale, muy bien. ¿Más? Pues yo creo que solo es eso. Pues nada, vámonos. Sí, porque ya se ha quedado cerrada la puerta. Así que nada. Hostia. Ahí va la vieja, tú. Que me mata. Vale, pues... De esa mierda no me acordaba, tío. Y como veis es bastante difícil. Mira por dónde vamos. Es que no hemos hecho nada. Vale, aquí está. Vamos a seguir subiendo. Vámonos. A ver si duramos un poco más. Hay que tener cuidado con la viejecilla esa. Madre mía, al final me matan aquí. Vale, vámonos. Vámonos. Seguimos subiendo. Vamos a recoger esto. Bien. Vale, no me tenía que haber metido por aquí. Pero bueno. Me voy a acabar de bajar. No quiero bajar. Y para una vez que bajan me matan. Y si le doy... Dale, dale. Vale, me manda bichos. Pero es que entonces no sé si puedo matarlo o no. Vale, yo creo que lo mejor es esquivarla. Así que vamos a dejar que se vaya. Madre mía. Me va a costar media vida este juego. Bueno, vamos a intentar una vez más. Esto es así. Estos juegos son así. Insayo y error. Así que bueno. Cuando uno lleva un montón de juegos ya de la vez a sus espaldas ya sabe lo que hay. Pero ya tengo pendiente de jugar al de la 3DS. Dicen que es muy bueno. Así que lo tengo pendientísimo. Algún día me lo... Me lo pilaré. Vale, vámonos por aquí. Ahí. Mejor que antes. Si nos saltamos esta, pero ahora tenemos la otra. ¿Me puedo ir? Sí. Perfecto. Vale, esta va... Hay que esquivarla. Vale, quiero entrar ahí. Perfecto. Vale, quiero elegir uno. Bueno, vamos a seguir para arriba. Vale, por aquí. Perfecto. Vamos a saltar. Con mucho cuidado. Verás tú cómo me caigo. Muy bien, muy bien. De putis. Vale, aquí hay otra. Esta se ha roto. Así que mejor para nosotros. Que se quede ahí atrapado. ¿Dónde vas? Dame corazones. Vale, voy a pasarle. Hostia. Sí, sí. Mejor cógelo, majo. Porque si no, nos revientan aquí. Vale, vámonos. Y aquí creo que está al final ya del nivel, ¿no? Vámonos. Muy bien. Costado. Vale, y que por aquí... Mierda, mierda, joder. Tío, que soy hielo. Qué rabia me dan las plataformas de hielo, tío. Vámonos. Mira qué bien, se han venido. Mejor. Muy bien, esa. Bueno, vamos a seguir. Madre mía, estos ojos son un coñazo, ¿eh? Pida y vida. Vamos a la puerta, a ver qué hay. Vale, con cuidado. Vale, y que le compramos a este hombre. El barril, que es más caro. No puedo comprar el agua. Vale, pues se ve que no. Pues vámonos a tomar por culo. Mierda, hay una viejecita ahí. ¿No podemos subir por aquí? Me dañe que no. Vale, quiero la copa, ¿vale? Quiero la copa, coño. Ahí, bien, bien, bien. Con cuidado. Vale, perfecto. Corre, entra. Sí, pero es que no puedo pillar nada. Vale, eso sí lo puedo pillar. Y no sé ni para qué vale. Bueno. No pasa nada. Algo hubo nada. Madre mía, qué chaval. Bueno, vamos a intentarlo por última vez. Y si no acabamos ya este vídeo, que así ya veis cómo es el juego. Tampoco quiero hacérmelo entero. Ya lo veis vosotros. Y si os gusta, yo os animo desde aquí a pasarlo. Porque a mí, yo cuando me lo paseo, me gustó bastante. Bastante. Es complicado ir yo, pero bueno. Bueno, cuanto más complicado, mejor es la satisfacción de haberte lo pasado, ¿no? Y la copa. Madre mía, me queréis dejar, colega. No, 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 no. Vale, vamos. Un poquito más y les doy. Vale, a ti si te doy. Mirá, dame esto. Cuidado con esta que no golpea. Joder, que sus bichos también nos matan Bueno, venga, una vez más Una vez más y ya Y ya lo dejamos por aquí Sabía lo que me lo iba a comer Vámonos, la copa Vale, pasamos de entrar en la puerta Porque no tendremos Para comprar nada, así que Lo mismo, no está Pues me voy por aquí, hijo mío Seguimos subiendo Seguimos subiendo Vale, vamos a matar estos Perfecto Mira que son cansinos, tío, los ojos En fin Como veis es bastante jodido Que no es que yo sea malo, que también Pero es jodido Y nada chicos, como he dicho Esa era la última Espero que os guste el vídeo Y nada, que nos vemos en el siguiente Un saludo y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.